Vamos a impartir una pequeña plática, básicamente sobre unas soluciones que nos está ofreciendo Securitor. Esas soluciones es una muy importante que está tomando mucha fuerza, mucho auge, que viene siendo la cuestión de videoverificación. Vamos a ver también módulos que maneja el software Securitor, como el STM, el WAM, el WebO, y el módulo de la aplicación APS. Básicamente son módulos y son servicios adicionales que el usuario final, el usuario monitoreado, pues le puede interesar, ¿verdad? Y nosotros, como monitoristas, como central de monitoreo, podemos ofrecerlos dentro de nuestro portafolio de soluciones. Básicamente, podremos decir que estos módulos y la parte de videoverificación le van a dar un plus a nuestra central de monitoreo. El software Securitor, pues es muy extenso, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen u otros están interesados en ello. Pero es muy extenso, por lo que el día de hoy, en estos 40 minutos, 50 minutos, vamos a hablar sobre estas soluciones. Posteriormente, pues vamos a estar dando un webinar o cursos de capacitación para lo que es el Software Securitor, que el próximo es en noviembre, en la Ciudad de México, por si gustan acompañarnos. Una pregunta que hemos estado haciendo a nuestros distribuidores que manejan central de monitoreo es la siguiente. ¿Usted sabe que es posible integrar cámaras de CCTV a los eventos que envía un panel de alarma? Y de esa forma, poder ver en tiempo real lo que está sucediendo, obtener evidencia en video e imagen y almacenarla en la base de datos de la central de monitoreo. Básicamente, esta es una pregunta que nosotros le hacemos a nuestros distribuidores o a gente que tiene su central de monitoreo. Y muchos o pocos saben sobre esta solución, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos que el Software Securitor tiene la solución y tiene el módulo para poder integrar una cámara IP, un DVR, a su central de monitoreo. Y de esta forma, como lo dice aquí en la diapositiva, poder tener una evidencia en imagen o bien un fragmento de video. Esto quedaría almacenado en lo que viene siendo la base de datos del Securitor, ¿verdad? Entonces, es una solución que nosotros la podemos ofrecer a nuestros usuarios finales, ¿verdad? A la gente monitoreada, ¿sí? Para tener una evidencia más confiable, básicamente. Y tiene un propósito la videoverificación, que vamos a ver un poco más adelante. La videoverificación se ha convertido en una herramienta muy importante, podríamos decir que vital y necesaria para combatir principalmente las falsas alarmas que se representan en un centro de monitoreo. Hoy en día y a lo largo del tiempo que tienen las centrales de monitoreo, existe un alto porcentaje de eventos generados y procesados con falsas alarmas. Esto genera, pues básicamente, un gasto, podríamos decirlo de esta forma, una inversión que afecta directamente a las centrales de monitoreo. Como les comentaba, pues este tipo de eventos genera un gasto, una inversión importante en personal y tiempo por parte de las centrales de monitoreo. Que tienen que atender, pues las falsas alarmas, ¿verdad? Por eso, este año y el año pasado, pues ha tomado una fuerza muy importante, ¿verdad? Un impulso muy interesante para generar una norma, podríamos llamarlo así, una solución, inclusive un servicio adicional al monitoreo convencional. Esto, eh, para invitar a la videoverificación. Esto para atender solamente el caso de evento, si se ha llevado una videoverificación, cuando llega a la central de monitoreo. Y así dar aviso, pues en este caso a la seguridad pública, por decir un ejemplo, o mandar algún guardia de la central de monitoreo. Existen centrales de monitoreo que tienen sus propios rondines, sus propios guardas, guardias. Y cuando pasa cierto evento, ¿sí? Cierto tipo de evento, pues ellos mandan a ese personal a verificar, a verificar lo que viene siendo la casa habitación, el negocio, para que todo esté correcto. Entonces, si llega a ser una falsa alarma, pues el gasto en tiempo, hombre, ya se realizó, ¿verdad? El gasto en gasolina, en gasto en trayecto, pues ya se hizo. Y la mayor parte de los eventos, pues sí existe un alto porcentaje de falsas alarmas, ¿verdad? Entonces, esto conlleva a que se genera, pues un gasto que se podría evitar. La evolución, el cambio, podríamos decirlo, la mejora de la tecnología y de los procesos de integración, pues han permitido que la solución de CCTV y la parte de intrusión puedan integrarse en el software de monitoreo. En este caso del Securitor, una parte muy importante que quiero mencionar en este software es de que la parte y el módulo de videoverificación ya está incluido en la licencia que tú adquieres para usar el software. No es necesario adquirir el software y después pagar el módulo de videoverificación, ¿verdad? En esta parte Securitor ya te lo da integrado, ¿verdad? Ya sabes si tú lo usas o no lo usas, ¿sí? El software Securitor te va a monitorear los eventos, pero trae la opción de usar la videoverificación, que básicamente es una herramienta que hemos estado viendo, en este caso, que hemos hecho algunas giras, hemos visitado clientes, a lo mejor los hemos visitado ustedes, y vemos que tienen Securitor y no usan esta parte de videoverificación, ¿verdad? Entonces, es importante que ofrezcan esta solución en su central de monitoreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te puede dar un poco más de utilidad al momento de estar cobrando la mensualidad del monitoreo. ¿Por qué? Porque ya no solamente estás mandando un reporte o no solamente estás teniendo la evidencia por vía telefónica o por el evento y la descripción del evento, sino ya estás viendo lo que está pasando realmente, ¿sí? En el evento que se generó, ¿verdad? En el lugar donde se genera el evento, ya puedes ver realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? La videoverificación actual permite la grabación de video y capturas de imágenes en un evento recibido al software de monitoreo. Esto quiere decir que cuando a nosotros nos llega un evento, podríamos decir un evento de pánico, inclusive un evento de apertura o cierre, tenemos nuestro DVR, nuestra cámara IP instalada en el lugar donde está la alarma, y esa cámara está en el lugar estratégico hacia donde está ubicada la zona de la puerta principal, el contacto magnético, el sensor de movimiento. Cuando llega el evento, automáticamente te va a desplegar una pantalla con la cámara para estar viendo realmente lo que está pasando en vivo, ¿verdad? Y así el monitorista poder tomar una captura de imagen o poder grabar un fragmento de video, ¿sí? Inclusive, si regularmente todos los DVRs tienen un discubro, poder ingresar al almacenamiento de la DVR y poder descargar un fragmento de interés que sea necesario, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos algunas preguntas, vamos a ver cuáles son. Ok, me dicen algunos compañeros que se escucha entrecortado, otros que sí. Entonces, no sé si me quieran dar otros comentarios para ver cómo me escuchan en este momento. Ok, muy bien. Entonces, los que me escuchan entrecortados o no se escucha, pues, a favor de validar su audio. Gracias. Ok. Así la, como les comentaba, pues, así la videoverificación facilita una gestión más eficiente de las alarmas y envío de guardias a la central de monitoreo o seguridad electrónica, logrando así una mayor atención de eventos que realmente requieren el 100% de atención y reduciendo gastos que genera una falsa alarma. Entonces, el principal motivo o los principales motivos de una videoverificación es reducir las falsas alarmas, la atención a falsas alarmas, la otra opción es generar la atención adecuada a lo que requiere un evento en especial, ¿verdad? Y no enfocarlo a un evento que podría ser una falsa alarma. Como les comentaba, pues, Securitor cuenta con la solución de videoverificación. En su versión 2.0, el software ya cuenta con el módulo capaz de brindar la solución anteriormente mencionada. Y algunas de las ventajas que podríamos decir en esta parte es, vamos a entrar, bueno, antes de decir las ventajas, sí, pues, vamos a entrar a lo que viene siendo el Software Securitor. Aquí lo tengo abierto en este momento. Vamos a ver. Para que vean el ejemplo de cómo llegaría una videoverificación. Algunas de sus ventajas es compatibilidad para recibir video en tiempo real y remotamente, ¿verdad? Me ha tocado que empresas tienen su software Securitor para monitorear, básicamente, la empresa que ellos están manejando, ya sea una planta, ya sea un corporativo, ya sea una máquina industrial, ellos manejan o adquieren el Software Securitor no para monitorear, pues, básicamente, usuarios finales, ¿verdad? No, sino solamente para monitorear su sistema de alarma o los paneles de alarma que tengan instalados en el corporativo, en la máquina industrial, etcétera, ¿verdad? Entonces, puede trabajar de forma local. De esta forma puedes agregar el panel al Securitor y de forma local agregar las cámaras que se encuentran enfocando a ciertas áreas para que tengas la videoverificación. Y de forma remota, pues, una central de monitoreo, pues, regularmente tiene sus 300, 500 cuentas. Eso quiere decir que son 300, 500 paneles instalados. Y uno de esos paneles, pues, puede tener un CCTV, ¿verdad? Puede tener un High Vision, puede tener un Epcom, puede tener un Cisco Video, o inclusive marcas de otras compañías que no manejamos, las puede tener instaladas y a lo mejor es conveniente ofrecerle lo que viene siendo la videoverificación. Este CCTV que ya existe, integrarlo al Securitor, ¿verdad? Para poder tener una evidencia, no solamente en código, y no solamente en descripción del evento, sino también en imagen, y también en lo que viene siendo la parte de videoverificación, ¿verdad? Vamos a leer una pregunta que dice por aquí, ¿para tener esta solución de videoverificación se requiere una actualización en el software? Aquí cabe mencionar que la parte de videoverificación es a partir de la versión 2.0, ¿verdad? A partir del Securitor de la versión 2.0, ¿sí? Otra pregunta que me comentan aquí, ¿para este tipo de monitoreo se necesita una cámara especial o qué tipo de cámara? Básicamente, está aumentando la lista de compatibilidad en cámaras IPs, y básicamente las cámaras que se encuentran integradas a un DVR, podríamos decirlo así, una marca High Vision, una marca Epcot, una marca Cisco Video, u otras marcas que ya están en el mercado. Dice, ¿soporta cámaras IP con protocolo ON-VIF? Bueno, tendríamos que ver el modelo de la cámara. Como les comento, estamos ampliando la parte de compatibilidad con demás cámaras en el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿sí soporta cámaras IPs? ¿Soporta cámaras IPs? Pero en este caso, tendríamos que ver qué tipo de cámara y qué modelo es. Otra de sus ventajas, como lo mencionaba ya anteriormente, es compatibilidad con las mejores marcas del mercado, como por ejemplo, High Vision, Epcot, Cisco, etc. También tiene la posibilidad de generar una evidencia en imagen o fragmento de video, interactuar con el disco duro de la DVR para generar un fragmento de video. También trae la opción del control de PTZ. Esto quiere decir que si enlazamos en uno de los 4 o 8 canales de la DVR, se encuentra instalado un PTZ y ese lo ligamos a cierto evento o a cierta zona. Si nosotros podemos controlar el PTZ a través del security, ¿verdad? Facilidad para el operador al terminar si es falsa alarma. Esta parte, pues, es la más importante, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de determinar si el evento que nos está llegando realmente es una alarma que requiere la atención o el envío de seguridad pública o la ronda de guardia que se encuentra en ese momento en la central de monitoreo. El video o imagen captada es almacenada en la base de datos Securitor. Puede servir como evidencia en un trámite legal, ¿verdad? En esta parte, pues, Securitor te almacena la imagen que tú captas o el video que tú descargas o lo guardas como fragmento de video y lo tiene el software Securitor, lo tiene como un respaldo en su base de datos. Esto quiere decir que puede servir como evidencia en un caso legal, en un caso de demanda, podríamos decirlo así, o bien como un respaldo de una evidencia en caso de que se llegan a llevar su DVR, ¿verdad? Si logró captar algo y después se llegan a llevar el DVR, pues la evidencia ya queda almacenada en la parte de Securitor. También te puede servir como control de personal, ¿verdad? En este, básicamente, en las entradas y salidas son las cédulas que se crean. Si tienes un, si el negocio llegara a tener un sistema STB, pues te puede mandar la evidencia de cuando se abre el local, de cuando se cierra, quién lo abre y quién lo cierra, o qué es lo que pasó en ese momento, en ese momento de hacer la apertura o cierre de negocio, ¿verdad? Tener evidencia única y exclusivamente cuando el panel de alarma manda un evento de robo, pánico, apertura y cierre. Una cosa muy importante que quiero aclarar, es que este software o la videoverificación no es un monitoreo de 24-7, ¿verdad? Simplemente se genera el video, simplemente puedes ver el video o la cámara o conectarte al DVR cuando es generado el evento, ¿verdad? Entonces, no está almacenando las 24 horas del día, no está almacenando constantemente el video del DVR que tú tienes, sino cada vez que llega el evento, te almacena la captura de imagen o el fragmento de video que tú deseas manejar. En esta parte, pues estamos viendo aquí en la imagen, estamos viendo la interfaz gráfica del Securitor, básicamente quienes ya lo han manejado, pues ya conocen un poquito sus símbolos, sus íconos. ¿Quiénes no? Pues este básicamente es muy sencillo, es muy predictivo, ¿verdad? De igual forma pueden descargar una versión demo de 30 días para hacer sus pruebas. El demo está totalmente abierto con todo, ¿verdad? O sea, no trae restricciones. Cuando tú descargas el demo para probarlo, no tiene restricciones, ¿sí? Lo puedes usar completamente como si tuvieras una licencia, ¿sí? En esta parte, más adelante, pues vamos a ir viendo opciones de trabajar con el Securitor. Pues hoy en día nos toca básicamente enfocarnos en lo que es la videoverificación. Dentro de lo que es cuentas, está toda esta información, ¿verdad? Información de la cuenta, información adicional, un texto, le podemos agregar alguna imagen, algunos PDFs, la lista de contactos, las cédulas de apertura y cierre, armado o desarmado, las zonas, en este caso pusimos el ejemplo de un panel de 8 zonas. Y en esta parte es la sección de videoverificación. Tenemos una lista de marcas que podemos enlazar a nuestro software de monitoreo y conectarnos a ellas, ¿verdad? Básicamente está High Vision, Epcom, Syscom, etcétera, y otras marcas del mercado. Le agregamos un nombre, en este caso puede ser cualquier nombre, por el ejemplo le puse 123. Como les comentaba, puede ser de forma local o de forma remota, ¿verdad? En este caso, yo lo tengo de forma local. Podemos imaginarnos que es una nave industrial, que es un corporativo, etcétera, que tiene diferentes paneles. Los agregamos al Securitor y queremos tener la videoverificación, ¿para qué? Para cuando se abra una rampa, cuando se active una alarma, cuando genere un botón de pánico, un botón de fuego, etcétera, pues tener la evidencia de lo que está pasando en ese momento. También le podemos agregar de forma remota, ¿verdad? Nosotros agregamos la dirección de la DVR, ya sea local o remota, o el DNS, DIN DNS, etcétera, el puerto de conexión, el usuario y la contraseña, y le agregamos los canales. En este caso, a mí me interesa el canal número 1, que es donde tengo conectada la cámara en el DVR, ¿verdad? Si le doy un test, pues me aparece la cámara, ¿verdad? Es en tiempo real. Voy a pasar mi mano. En este caso, estamos en área de pruebas. Entonces, sí, tenemos conexión con la DVR, ¿verdad? No hay problema. Está la parte de PTZ, lo que les comentaba. El zoom, el focus, el iris. Podemos hacer un layout de 4, de 2, de 1, etcétera. Si tenemos 4 cámaras, pues podemos hacer el layout, ¿verdad? De 4 o de 1 cámara. ¿Cómo asociamos el DVR al evento? ¿Cómo lo asociamos? Pues primeramente, lo tenemos que registrar en el número de cuenta del cliente, ¿verdad? A lo mejor el cliente 1,111, 1,101, perdón. Es las oficinas de la sucursal sur. El propietario es Marvin Barrio. Tenemos un panel vista 48, etcétera. Todos sus datos. Y este cliente, pues tiene un sistema de CCTV. Entonces, pues lo enlazamos al Securitor para que el panel de alarma se asocie con los eventos y los canales del DVR. En códigos de alarma, tenemos esta parte, ¿verdad? De ajustes adicionales. Por ejemplo, un código de cuenta KID, el E123, que viene siendo 24 horas audible. Si, un botón de pánico, podríamos decirlo de esta forma. Yo le digo que va a tener enlazada el canal de la DVR, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me llegue ese evento, me va a mandar la imagen de lo que está pasando realmente y la posibilidad de procesar el evento, ¿sí? Si yo creo una alarma aquí en el simulador y le doy el código 123 y le digo crear evento, así es como me va a llegar cuando me llegue el evento, ¿verdad? ¿Sí? Aquí el monitorista puede capturar la imagen. Ahí se capturó. O puede ingresar al disco duro, ¿sí? Darle play para empezar grabación. Darle stop para terminar grabación. Etcétera. De esta forma, pues te almacena automáticamente lo que viene siendo el fragmento de video, ¿verdad? El fragmento de video y la captura de imagen. Así tienes una evidencia en fotografía y una evidencia en fragmento de video si lo deseas y puedes procesar tu sistema. Puedes procesar en tu sistema el evento que llegó, ¿verdad? Lo podemos procesar como una falsa alarma. nos vamos a la parte de tráfico y tenemos aquí la evidencia, ¿verdad? Yo lo la finalicé como una falsa alarma tardes en 61 segundos y este símbolo que tenemos aquí el símbolo de película quiere decir que tengo almacenado lo que viene siendo un fragmento de video, ¿verdad? ¿Sí? Por esta parte todos estos eventos quieren decir que tenemos una evidencia de una cámara, ¿verdad? Bueno, ahí ya borré Ok ¿Sí? Esta es una imagen ¿Sí? Y son los diferentes fragmentos de video que se van almacenando ¿Sí? De esta forma pues nos ayuda mucho a la central de monitoreo o al monitorista le ayuda bastante ¿Sí? Tener esta solución ¿Verdad? Video verificación Y pues esto es una solución es una alternativa que tú le puedes dar al usuario final al monitoreado ¿Verdad? Le puedes dar la opción de poder no monitorear 24 horas su sistema de CCTV pero sí ligar ciertas cámaras de su sistema de CCTV a ciertas zonas que tú tengas protegidas con el panel de alarma ¿Sí? Y de esta forma vas a tener una evidencia si se llegara a activar el sensor de movimiento o el rayo fotoeléctrico del patio y tú tienes una cámara apuntando hacia esa dirección pues ya te da la evidencia de lo que realmente está pasando en ese momento ¿Verdad? Entonces es una parte que nosotros podemos integrar con la parte de software de monitoreo ¿Verdad? y básicamente si le cobraba cierta cantidad al mes por nada más monitorearle el evento la descripción de evento y marcarle pues vas a tener que cobrar un poquito más por monitorear la parte de tener una evidencia en video tener una evidencia en lo que viene siendo imagen y tener ligada su DVR a la parte del software de monitoreo ya centralizado ¿Verdad? vamos a ver que preguntas tenemos por aquí dicen ¿Me podría decir cómo puedo obtener el Securitor 2.05? Bueno básicamente ahorita voy a poner mi correo me mandas un correo y te mando la liga de descarga ¿Cuánto tiempo puedes tener el Securitor en estado de demo? ¿Un mes? Un mes si se termina el mes podemos analizar dependiendo el trabajo que se está haciendo con el Securitor dependiendo este la función que estés haciendo con el con el software podemos darte la posibilidad de aumentarlo un poquito más dice ¿La licencia de videoverificación es únicamente para esta central de monitoreo o se necesita una licencia para cada tipo de central de monitoreo? Si tú tienes una central de monitoreo y tienes una receptora de Crypta 4 tienes una receptora Pima una receptora Honeywell una receptora de otras marcas que no vendemos y tienes el software Securitor la versión 2 y compras la licencia ya viene incluido el software o la parte de videoverificación ¿Cómo se confirma la asociación entre el panel y el Securitor? Bueno básicamente entre el panel y el Securitor bueno al panel de alarma hay que darle el número de abonado el número de cuenta que se crea en el Securitor hay que asignarle también al panel configurarle el número telefónico de la central de monitoreo y en qué formato va a comunicar por ejemplo con TACID a grandes rasgos ¿verdad? Ok que vamos a continuar de esta forma como podemos ver pues tenemos esta parte ya ya solucionada ¿verdad? si nosotros en la apertura de un evento cuando me llegue el evento de 401 también quiero que me llegue la cámara la asocio le doy guardar cuando me llegue el evento vamos a hacer uno nuevo 401 selecciono la cuenta me aparece automáticamente inmediatamente el canal el canal de lo que viene siendo la video verificación entonces yo le puedo dar capturar imagen finalizar el evento me voy a tráfico y tengo mi evidencia en código en descripción y en imagen o video ¿verdad? entonces eso es lo que viene siendo la video verificación más adelante vamos a ir implementando vamos a ir explicando vamos a ir sacando información documentales capacitación sobre esta parte que es muy interesante y si tienes una centrada de monitoreo pues es importante que tengas el software security y que tengas la parte de la video verificación si vas a iniciar con ella pues es una solución que se está dando y que al usuario final le interesa tener una evidencia de que pasó aquel día que se activó el rayo fotoeléctrico en su jardín ¿verdad? no solamente decirle que se activó a las 9 de la noche sino mandarle una imagen de lo que realmente pasó en ese momento ¿verdad? en la parte de módulos de security podemos ver que el STM va dirigido a lo que vienen siendo supervisores gerentes encargados de monitoreo de la central receptora ¿verdad? en este caso el STM te ayuda o te permite tener acceso a información importante de tu central en todo momento a través de cualquier navegador o dispositivo con conexión a internet te permite verificar si un operador conectado si existe un operador conectado así como todos los eventos recibidos en su central o un tipo de evento ¿sí? esta parte pues nosotros la o ustedes la pueden manejar para estar monitoreando su central de monitoreo ¿verdad? entonces a lo mejor tú como encargado de central de monitoreo como dueño ¿sí? a lo mejor no estás las 24 horas en el área de monitoreo y estás viendo en tu celular en tu tablet en tu laptop el funcionamiento de la central ¿verdad? dices tengo 50 eventos recibidos ok tengo procesados 30 faltan 20 sin procesar ¿quién está conectado? está el operador 1 ¿no? el operador 1 ¿quién es? Juan Pérez bueno pues vamos a marcar a central hoy Juan ¿por qué no están procesados los eventos tales? ¿qué está pasando? o nos están enviando los mensajes nos están enviando los correos electrónicos automáticamente vamos a checarlo ¿verdad? ya sin la necesidad pues a lo mejor de tener que estar dando alguna vuelta o estar marcando a las 3, 4 de la mañana para ver cómo va todo sino ya puedes tener en tiempo real los eventos que están llegando no los puedes procesar en el STM no puedes procesar los eventos pero sí puedes tener un control de qué eventos llegan qué eventos están procesados qué eventos son los que están llegando con mayor frecuencia qué operador es el que se encuentra conectado conectado actualmente etcétera ¿verdad? esa parte viene siendo lo que es el STM va dirigido a la central de monitoreo ¿verdad? va dirigido al supervisor va dirigido a lo que viene siendo este el encargado monitorista el dueño de la central etcétera ¿no? y el módulo de acceso web el WAM como lo conocemos pues te permite a sus clientes acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet a la información de su cuenta ver su historial de eventos estado de armado y desarmado solicitar órdenes de servicio e incluso imprimir sus propios reportes sin intervención de la central de monitoreo ya sea para una cuenta en específico o para un grupo de trabajo ¿verdad? esta parte algunos clientes nos dicen no, pues es que nos están quitando la posibilidad de mandar el reporte la posibilidad de darle esa solución al usuario final bueno, pues el WAM pues básicamente no lo vas a regalar ¿verdad? básicamente es un servicio adicional que tú le vas a dar al monitoreado ¿sí? ¿para qué? para que todo lo tenga en su tablet en su celular pueda ver que eventos llegan no puede procesar de igual forma él no puede procesar ningún evento que llega puede sacar los reportes puede generar un orden de servicio probablemente en la noche se fijó que el sensor de movimiento está apagado o se cayó el contacto magnético de la puerta o quiere hacer un calendario de vacaciones porque se va a ir el fin de semana bueno sin la necesidad de marcar a la central de monitoreo entra a su aplicación del WAM ¿sí? es una dirección que tú como central de monitoreo le brindas a tu usuario ¿sí? es una dirección puede ser personalizada puede ser personalizada con un logotipo etcétera ¿sí? entonces le das al usuario él entra ingresa a las partes de órdenes de servicio crea una orden de servicio le envía y automáticamente entra en proceso ¿verdad? hasta que sea atendida por la central de monitoreo ¿sí? entonces el STM va dirigido a la central de monitoreo y el WAM donde puede el usuario final el monitoreado puede crear reportes ver estado de su panel puede generar órdenes de servicio inclusive tú como central de monitoreo le puedes colocar anuncios anuncios promociones de tu de tu servicio le puedes mandar tip técnicos de seguridad en el periodo vacacional le puedes mandar feliz navidad feliz año nuevo etcétera cosas que al usuario final le importa le interesa que tengan esa atención ¿verdad? entonces para eso es el WAM ¿sí? podríamos decir que sustituye el envío de reportes ¿por qué? porque de esta forma y el usuario final él puede sacar su reporte o puede estar viendo qué eventos son los que tiene ¿verdad? es como sacar o pagar nosotros el cable o otros servicios de forma de internet ver qué estado de cuenta tenemos ver un reporte etcétera y hacer el movimiento desde nuestro celular o desde nuestra tablet ¿verdad? así el usuario final que tenga el WAM puede tener una conexión mucho más directa con la central de monitoreo ¿verdad? y el módulo el módulo operador web este te permite revisar el tráfico de su central de monitoreo así como añadir y modificar cuentas de cualquier PC o tablet con conexión a internet usted puede crear grupos si desea darles acceso a un cliente suyo para que ellos mismos puedan administrar la información de su cuenta una gran herramienta para instaladores y vendedores ya que les permite dar de alta cuentas directamente con el cliente y probar la conexión con la central sin molestar a sus monitoristas pues este el operador de módulo web te sirve básicamente para modificar tú puedes modificar la cuenta de lo que viene siendo que tienes instalada en el Securitor ¿verdad? inclusive ok tú se le puedes dar un instalador ¿verdad? se le puedes dar un instalador en su tablet etcétera y cuando está termina la instalación antes de finalizar la entrega del sistema de alarma pues el mismo puede hacer la apertura de la puerta puede detectar y encender el sensor de movimiento y con el módulo de operador web pues tú puedes él puede ver si realmente están llegando los eventos ¿verdad? o inclusive para la fuerza de ventas en un área de cambaseo para ofrecer sus sistemas de alarmas etcétera él inmediatamente puede registrar a los clientes en ese momento que lo está entrevistando ¿verdad? entonces esta parte es muy es muy importante para la parte de instaladores y vendedores ¿verdad? y otra y otro módulo interesante que se está moviendo o ha sido muy interesante es el botón de pánico por vía celular ¿verdad? el APS el módulo APS este es un servicio adicional que tú puedes ofrecer a tu usuario final ¿verdad? no requiere tener un panel de alarma simplemente requiere tener un teléfono con un sistema operativo Android con un sistema operativo de iOS descargar la aplicación y marcar el botón de pánico cuando él lo crea necesario ¿verdad? tiene un mapeo de trayectoria utilizando las características del sígueme esto quiere decir que si el usuario final se siente en peligro en cierta dirección presiona el botón de pánico no lo desactiva a ti te llega el evento mientras no lo desactive te va a ir mandando las coordenadas del sígueme esto quiere decir que en el Google en el Google Maps te va a mandar la trayectoria por donde va o hacia donde se dirige ese botón de pánico ¿verdad? sí entonces se le puede es compatible con DNS y con IP fija ¿verdad? este es un módulo que adquiere la central de monitoreo es un módulo que adquiere la central de monitoreo y tú ya sabes a cuánto distribuir los ¿verdad? no es una cantidad tú pagas el módulo y si tú tienes 500 clientes y esos 500 clientes quieren tener el servicio de aplicación de aplicación web del módulo APS pues tú se los puedes dar ¿verdad? tú se los puedes dar y cobrar sobre ese sobre esa aplicación ¿verdad? ¿por qué? porque te están monitoreando a ti personalmente ¿verdad? si yo voy en mi automóvil siento que me van siguiendo o siento que que estoy en peligro presiono el botón de pánico llega a la central la central lo recibe como que es un botón de pánico de la aplicación marco al celular para ver lo que está pasando ¿sí? o simplemente estoy vigilando la trayectoria en el Google Maps por donde va ese botón de pánico ¿verdad? entonces en esta parte tú lo puedes ofrecer tú lo puedes vender a cualquier persona que tenga un celular con sistema operativo Android con sistema operativo el iOS y quiera tener un botón de pánico ¿verdad? ¿para qué? para cuando se encuentre en peligro pues o se sienta amenazado presionar ese ese botón y que su central de monitoreo te atienda ¿verdad? en lo necesario en mandarte ayuda pues ayuda de seguridad pública a su guardia a la grúa a la ambulancia lo que sea ¿verdad? entonces tú ya traes en tu bolsillo ¿sí? pues un este un botón de pánico que tiene que ser atendido inmediatamente ¿sí? en esta parte aquí en la página web que estamos viendo viene siendo el STM ¿verdad? como podemos ver el STM dijimos que era enfocado para el encargado de la central de monitoreo ¿verdad? él puede ver las alarmas que están que están llegando las alarmas que están pendientes por procesar o que han sido procesadas él puede ver este qué usuarios están conectados él puede checar o validar si el STM se encuentra corriendo así también él puede tener una medición de los de los correos creados de los mensajes creados de las alarmas él puede tener esta parte también controlada ¿verdad? entonces esta parte es para el encargado de central de monitoreo ¿sí? aquí te van a aparecer las alarmas tú puedes ir checando y decir ¿sabes qué? no tengo tengo 20 20 alarmas sin procesar qué es lo que está pasando quién es el que está conectado luego está el usuario uno este Juan Pérez bueno hay que marcarla Juan Pérez porque no está procesando esas alarmas o qué es lo que está pasando esta parte viene siendo es lo que es el WAM que va dirigido hacia el hacia el cliente ¿verdad? va a ir por tiempo de sin uso se desconectó ¿sí? entonces aquí el usuario también puede puede ver sus eventos ¿verdad? del usuario final puede ver sus eventos puede ver el estado del panel si se encuentra armado o se encuentra desarmado qué partición qué horario ¿sí? puede ver puede generar órdenes de servicio ¿sí? inclusive nosotros la podemos personalizar con a lo mejor nuestro usuario final es farmacias etcétera por aquí le ponemos el logotipo de farmacia ¿verdad? podemos crear grupos para que él pueda ver la farmacia de la sucursal sur pueda ver la farmacia de la sucursal norte y pueda tener el control de todas ellas y sacar los reportes de forma individual de cada uno de ellas ¿verdad? entonces esta parte es para el usuario final ¿verdad? inclusive le podemos meter algún tipo de comercial algún tipo de de tips de seguridad porque llega el verano y se van de vacaciones etcétera ¿no? entonces esta parte el STM es para los encargados de monitoreo y esta parte pues viene siendo lo que es el 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 WAM que me he enfocado principalmente a la parte de usuarios finales ¿sí? vamos a ver qué preguntas tenemos dice ¿los códigos de alarma se tienen que personalizar para cada cliente? bueno regularmente los códigos de alarma son genéricos ¿verdad? si el código es 124 es el contact ID todos los clientes tienen que tener ese código ¿verdad? dice buenos días me interesa el demo bueno básicamente hay que mandarme un correo ¿verdad? para pasárselos el botón de pánico APS no necesita tener cuenta de alarma el APS no requiere extender un panel de alarma pero si requiere tener una cuenta en el Securitor ¿verdad? requiere tener una cuenta no sé la la 1001 ¿sí? la 1001 ¿qué es? pues va a estar enfocado a lo que viene siendo el botón de alarma nosotros en el celular le vamos a configurar la cuenta 1001 para que cuando me llegue el evento del botón de pánico si cuando me llegue el evento del botón de pánico saber que el 1001 le pertenece a Juan Pérez ¿cuántos operadores simultáneos puede tener? ¿tiene costo las licencias? bueno la licencia del Securitor si tiene un costo ¿verdad? la licencia del videoverificación no tiene no tiene costo los módulos STM el WAM el WebO el APS pues si tienen este si tienen costo ¿verdad? es una inversión que tiene un retorno un retorno muy a muy corto plazo básicamente ¿cuántos operadores simultáneos puedo tener? bueno puedes tener los que se puedan y los que soporte tu red ¿verdad? recordemos que el Securitor tiene una tiene una versión en red que es un servidor con el Securitor y se van conectando varios varios varias estaciones de trabajo cuatro cinco seis estaciones de trabajo pero pueden ser indefinidas ok bueno si no tenemos alguna alguna duda antes de que me cierren el webinar si vamos a por favor por favor anotar mi correo electrónico anotar mi correo electrónico mandarme alguna pregunta si les interesa el demo también me pueden mandar ahí este su cuestionamiento yo les mando la liga de descarga básicamente es un software muy predictible es un software muy amigable que la verdad en costo con otros del mercado ¿si? básicamente tiene varias ventajas y tiene varios motivos por el cual pues es el software podemos decir este se va posicionando muy bien en el mercado de las centrales de monitoreo entonces muchas gracias por brindarme algunos minutos de su tiempo sabemos que tienen trabajo y se brindaron la oportunidad de escucharnos espero seguir en contacto con ustedes mándenme en su correo un mensaje yo le respondo y seguimos en contacto ¿verdad? vamos a ver bueno el costo del software está en la en la página en la página de internet pero igual este si me mandan un correo vemos ahí la parte de de precios ¿verdad? buen día muchas gracias 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 Gracias.